Escuchamos las palabras de Martin Schulz, el candidato de los socialdemócratas, y tenemos con nosotros a nuestra analista política de política alemana, María Grunwald, que tan un año fuerte, un año de elecciones, un año en un país donde todavía no tenemos gobierno y donde los socialdemócratas hablan mucho en estos momentos, en esta convención que han tenido los últimos tres días, de una renovación del partido. ¿Cómo quieren lograr ese cambio, esa renovación, esa nueva cara? Bueno, hay que saber que no solamente quieren renovarse, realmente necesitan renovarse, porque recordemos que el Partido Socialdemócrata en las últimas elecciones obtuvo un mínimo histórico. Es decir, está muy claro que no pueden seguir con ese curso, con ese rumbo, con ese programa, deben renovarse. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Bueno, por un lado quieren renovar también la organización del partido, quieren lograr que dentro del partido hayan más mujeres, quieren lograr que haya más gente joven, menor de 35 años, que también ocupen cargos altos, eso es nuevo, y lo que también quieren reforzar ahora es también que haya más participación, que todos los procesos sean más democráticos, es decir, que por ejemplo se organizen mucho más conferencias regionales donde las bases puedan también no solo discutir sobre asuntos, sino que también decidir. Eso también es algo, forma parte de este proceso de renovación. Y bueno, también recordemos que muchos dentro del SPD creen que solo pueden lograr esa renovación en la oposición, o sea, fuera de la sombra de Angela Merkel. Aún así, la mayoría ha decidido que quiere volver a entrar en conversaciones con la Unión Conservadora. Bueno, ¿y cuál va a ser la estrategia para entrar a estas conversaciones? Porque estábamos hablando de estos cambios más bien estructurales, pero políticamente, ¿cómo entran ellos a hablar nuevamente con Merkel después de que dijeron que no, que no querían por esta cifra histórica tan baja que tuvieron? Bueno, por un lado tenemos a los que dicen, ah, esta es la hora de venderse caro. O sea, la Unión Conservadora de Merkel, al ya no tener otros socios posibles, debe mostrarse cooperativa, debe hacer concesiones. Entonces, esta podría ser la oportunidad para los socialdemócratas para, en el fondo, lograr de que ideas netamente socialdemócratas, por ejemplo, en el área de protección o de derechos del trabajador, que estas ideas netamente socialdemócratas se hagan realidad. Por el otro lado, también tenemos a las voces que dicen, bueno, tampoco podemos entrar en negociaciones exigiendo y exigiendo, así no funciona el juego político. Y lo que también sabemos, ellos quieren volver a entrar a hablar con la Unión Conservadora, pero se han dejado como que una pequeña puerta de salida, porque han dicho, entramos a estas conversaciones sin meta fija. Así que por ahí todavía existe un pequeño chance de que no se dé la gran colisión. Yo creo que después de las Navidades, después de Año Nuevo, sabremos un poco qué destino depara este país. Muchísimas gracias, María Grunwald, nuestra analista política. Gracias.